Leiván García, primer bailarín, coreógrafo y director del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba. Fundado en el año 1962, una compañía creada para satisfacer una necesidad. No existía una institución capaz de recoger las manifestaciones músico-danzarias que eran creadas por el pueblo. Ese llamado folclore, como etimológicamente dice la palabra, es la sabiduría de un pueblo. Nosotros tenemos entrenamiento de danza contemporánea, ballet clásico, folclore. Tenemos preparación de técnica vocal, o sea que abarcamos, tratamos de convertir en el entrenamiento a cada bailarín lo más completo posible o prepararlo, incluso clases de actuación para cuando salga la escena. Creo que Colombia tiene que ver mucho con la nación cubana. Tenemos muchas culturas en común y creo que eso puede ser espectacular, se puede generar. Nos encanta ver estudiantes, muchachos que les guste la danza. Yo creo que esa es la intención de hoy. El arte tiene un compromiso con la sociedad, tiene un compromiso con mejorar, con preservar, con apoyar la satisfacción y la armonía del ser humano. Mi vida no tendría sentido si no fuera con el arte. Siempre lo que puede aportar al ser humano para mí es una carrera interesante. Gracias.